Si me lo permiten, soy el cantor. Soy el cantor, le dije dulcemente. No tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo podríamos besarnos. Pillar fuerte la tierra, volar más alto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto. Que no es honesto, sincero, quererla para mí. Que el infinito fuego debe ser apagado. Que el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo. Llenar todo el abismo con mi canto. Aunque en verdad nadie lo quiera. ¡Vivir! ¡Vivir! Podríamos mil años. Yo sería el cantor y usted mi canto. ¡Vivir! 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 ¡Vivir!